Música Gracias por continuar con nosotros en Música Press y recibimos en nuestra casa por primera vez a tres grandes músicos quienes vienen con buenas nuevas muy importantes para la cultura dominicana. Recibo al docente y coordinador general de Berklee en Santo Domingo, Javier Vargas, mejor conocido como Javielo. También con nosotros el músico Diego Payán, quien acaba de recibir una beca completa para irse a estudiar a Berklee en la ciudad de Boston. Y con nosotros también el músico Alejandro, Alejandro, Alejandro Taveras, saxofonista, quien también recibió una beca completa, pero la de él fue full, full completa. De eso vamos a estar hablando más adelante aquí en el programa. Pero primero vamos a empezar por lo primero, valga la redundancia, por la base de que estos jóvenes hayan logrado obtener esta beca. Vamos a ver cómo fue que nació esta idea de Berklee en Santo Domingo y para eso vamos a empezar hablando con Javier Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a transmitir todas estas cosas buenas para la juventud estudiosa de la música de nuestro país. Es así. Vamos a empezar conociendo cómo nace la idea de Berklee en Santo Domingo para quienes están ahí, para quienes viven en el interior y para los dominicanos que nos ven a través de TV Quisqueya en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Bueno, tú sabes, cuando yo me fui a estudiar para allá, que me vi en medio de todo eso, yo decía, oye, pero ¿por qué no podríamos llevar como masterclasses o que estos profesores pudiesen compartir? Porque yo vengo de una generación de muchísimos compañeros con un talento excepcional, lo cual se ha demostrado hasta el día de hoy por los grupos, con quienes tocan y como han descollado. Entonces, siempre tuve como esa inquietud. En ese tiempo hubo una iniciativa que no se logró de parte de un gran músico que quería hacer eso y hubo un patrocinio que no se consiguió. Yo no conocía de que existía ese programa. Entonces, allá conocí varias personas que me hablaban de Berklee en Puerto Rico. Y yo decía, ¿qué es eso Berklee en Puerto Rico? Y yo decía, no, los profesores van por una semana, trabajan con los muchachos y al final incluso hasta audicionan y dan beck y eso se hace en medio del jazz festival que se hace allá. Y yo decía, pero yo quiero eso para hacerlo en la República. Cuando yo regresé de estudiar allá, yo regresé al conservatorio a dar clase. Ya yo era docente antes de irme. Y lo que pensé en ese momento fue, bueno, con los profesores que he hecho amistad, busco la manera de traerlo uno a uno, lo invito para que dé un concierto, una masterclass. Pero se dio la oportunidad en la segunda audición de la beca Michel Camilo, donde los siete estudiantes habían sido estudiantes del programa de música contemporánea del conservatorio. Y todos, cuando recibían un premio desde el que ganó la beca completa en ese momento, que fue Roger de la Rosa, y todos los demás becarios iban donde estábamos sentados, dos profesores del conservatorio, Antonio Brito y yo, iban a dar un abrazo. ¡Qué gracias! Al final se nos acerca Jason Camilio, que ya yo conocía de Boston. Yo no sabía si él se iba a acordar de mí. Y él se me acerca y me abraza y me dice, ¿cómo estás? Me llama por el nombre. ¿Te acuerdas? Le dice, claro que me acuerdo. De hecho, Jason fue quien me entrevistó para mi primer trabajo allá. Y me dijo, tenemos que hacer cosas juntos. ¿Jason actualmente? ¿Cuál es la... Ahora mismo, en ese tiempo, él era parte del programa que se llama Iniciativa Global de Berkeley. Y vino como jurado para esa beca Michel Camilo. Ahora él es el vicepresidente de Iniciativa Global. Y es, te puedo decir, es la persona por quien esto se ha mantenido todo este tiempo. Porque él cree mucho en el talento del país. Excelente. Cree mucho en lo que sucede alrededor del programa. Y no solo en el talento de los muchachos, sino en el involucramiento que tiene la comunidad con todo esto. Entonces, en ese momento, él me extendió la invitación. Yo fui con el mismo Antonio Brito a hacer... a pichar el programa, ¿verdad? Y preparé una presentación y todo eso. Y me reuní con el board de vicepresidente de la universidad. Y salí súper desmotivado porque no vi como una reacción. Sin embargo, Brito salió súper motivado diciendo que vamos a tener un Berkeley en Santo Domingo. Y digo, yo no sé de dónde tú ves eso porque esa gente estaba súper cara de machete, como decimos nosotros, ¿verdad? Y en verdad querían hacer eso porque entonces seguimos los acercamientos a través de e-mails, reuniones, pero se dio un dato muy interesante porque yo no creo en coincidencias. Las cosas pasan porque hay un plan mayor. Es así. Juan Luis tenía una inquietud similar. Y en ese tiempo, él tenía... Todavía la tiene, claro, con la universidad, pero tenía una relación muy cercana. Le acababan de entregar... El honoris causa y todo eso. El 2009, creo. Sí, porque en el 2004, estando yo allá, se le entregó fue el Distinguished Alumni, como ex alumno distinguido, estando yo allá. Y eso, eso le... O sea, como que retomó la relación con la universidad. Y ese, cuando se le entrega ese premio, él dice allá, yo quiero hacer algo con Berkeley en Santo Domingo. Entonces, él le extiende la invitación a Roger Brown, el presidente de ese entonces. Roger Brown viene, hace un encuentro con todos los ex alumnos. Y entonces, ahí le preguntan a todo el mundo qué se podría hacer aquí, todo eso. Y bueno, a mí me tocó hablar. Y yo hablé de lo que hacíamos en el conservatorio, de lo que había pasado con las becas, Michelle Camilo, de cómo estudiantes que egresaban del conservatorio viajaban por propia iniciativa y conseguían becas, como lo había hecho Helen de la Rosa, que se había conseguido una beca presidencial en ese mismo año. Por su propia gestión. Por su propia gestión. O sea, Helen hizo el viaje, después de graduarse del conservatorio, hizo el viaje, audicionó allá, ganó una beca completa y después la nominaron a una beca presidencial. O sea, esas dan siete al año en el mundo. Y ella fue una de esas becarias. Y hay que decir que esa joven, Helen de la Rosa, actualmente es la baterista de Alejandro Sanz. De Alejandro Sanz, exactamente. Orgullo dominicano. Claro, la tuvimos como invitada especial en el programa y dio una clase magistral increíble acerca del negocio de la música y de sus vivencias en este. Entonces, en ese momento como que se alineó todo. Había personas en el Ministerio de Cultura que creían también que debía pasar y ocurrió 2014, 15 y 16, tres ediciones increíbles. O sea, y de ahí salieron muchos jóvenes súper motivados. Durante ese tiempo se ofrecieron becas también y hay varios que son, para decir, por ejemplo, el primer becario del Ministerio de Cultura fue Pauli Germán, es el día de hoy, es profesor del University of Miami, del Frost School of Music, que es la escuela de música de la Universidad de Miami que patrocinan los Estefan. Él es profesor de ahí. Ya, por ejemplo, Ivana Cuesta, que ahora está en el Young Jazz Master's Program. Ivana ha estado con nosotros aquí en el programa. Exactamente, o sea, para mencionarte un par, son muchos. Y así en algún momento estaremos haciendo historia de Alejandro y de Diego, de que están tocando en tal sitio, o están tocando con alguien, o que Jazz Times le hizo una crítica positiva a un disco. Entonces, de esa manera ocurrieron y terminó ahí en el 2016. En el 2017 regresó la beca Michelle Camilo, pero se hizo la audición de la beca sin el programa. Sin la semana de Berkeley. Sin la semana de Berkeley. Entonces, recuerdo que en ese momento le dije, maestro, me encantaría que estas audiciones se hicieran durante un Berkeley en Santo Domingo, porque yo sé que usted se va a emocionar mucho con eso. Y este año, 199 jóvenes formaron parte del programa, y aquí hay dos jóvenes que formaron parte de esa semana tan especial. ¿Qué tal fue vivir esta experiencia antes de marcharse a Boston? Bueno, para mí fue una experiencia muy chula, porque el nivel de los profesores es un nivel peak, o sea, tú no puedes encontrar en la industria de la música músicos mejores de ahí. Entonces, para mí estar con el profesor de bajo Fernando Huergo de Argentina fue un gran placer. Me cae muy bien y aprendí mucho de él, y no solo de él, sino Jim Kelly, que incluso fue profesor de guitarra de Javier. Y estar entre ese rango de músico fue algo muy especial para mí. ¿Alexander? Bueno, primero que todo fue muy gratificante, porque tenemos una semana muy intensa donde, aparte de músicos grandes y grandes vivencias, se habla mucho de cosas personales, y eso influye mucho en lo musical, más de lo que uno puede imaginar. Entonces, uno no solamente se lleva un buen parámetro musical, sino, bueno, contactos, relaciones con futuros compañeros. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso, que ya tengo un contacto personal con algunos profesores de Berkeley, gracias al programa. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ofrece estar ahí. Y bueno, simplemente uno tiene que tener la iniciativa y no tener el miedo, porque a veces son mucho más abiertos y asequibles de lo que uno puede imaginar. Y son gente que han viajado el mundo entero. Y bueno, la cultura de nosotros, aunque uno no lo crea, también es interesante para ellos. Entonces, eso siempre se comparte y se sacan cosas buenas. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando retornemos, seguiremos hablando con Javier, Diego y Alejandro, que sí lo dije bien ahora, porque a veces le digo a Alexandre y a Alejandro. Vamos a seguir compartiendo aquí toda esta información interesante rumbo a Berkeley, estos orgullos ya dominicanos que van a representarnos en esta prestigiosa universidad. No se muevan. Música, 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 música. Música, música, música.